Promesas son nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y de testigo, vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Vamos un, dos, tres, sin estrés Véstrame esos pasos, te cuento hasta diez y bien Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor Y todos esos placeres que brinda la oía Que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo